El equipo ODP hace su debut hoy en el Campeonato Femenino Fútbol 6 Sintético. Fútbol para damas. Espectacular. Un aplauso. El equipo ODP hoy debuta con calidad técnica, buena presentación, buena imagen y el sentido de pertenencia con Colombia. Muy bien. Un aplauso. El equipo ODP hace su debut hoy en el Campeonato Femenino Fútbol 6 Sintético. Fútbol para damas. Espectacular. Un aplauso. El equipo ODP hoy debuta con calidad técnica, buena presentación.